Una institución, sobre todo una institución del Estado, porque eso que cada rato se habla cuando hay cambio de gobierno, que no se debe cambiar eso. Pero ¿cómo ustedes me justifican que yo respete ese asunto? Y yo estoy de acuerdo totalmente de eso, porque las instituciones son instituciones, deben ser autónomas e independientes. Las instituciones deben de, para ser instituciones, tienen que regirse y caminar sin tener que ver con las condiciones de colores o que cambie el Estado, cambie el gobierno, porque las sociedades modernas y las sociedades donde existen ministerios que tienen ese tipo de autoridad no necesitan los cambios para seguir haciendo un trabajo bien hecho y de manera que sea en beneficio de la nación. Pero me hablan de ese término. Sin embargo, el día de ayer y vimos cómo en una semana o dos semanas estos nuevos dirigentes, estos nuevos ministros, incumbentes de educación, tuvieron que fajarse a hacer un proyecto rápido y pensar rápido en menos de una semana sobre el futuro del año escolar, del año escolar. Yo creo que es una irresponsabilidad. Y no me vengan hablando de carrera administrativa ahora, donde ustedes vieron como un ministerio tan importante como un ministerio de educación, entrega un ministerio sin ni siquiera tener un plan, un bosquejo, una pared donde se diga qué se iba a hacer. O sea, que si hubiesen ganado las elecciones y él se iba a quedar en el puesto, ¿qué íbamos a hacer entonces? Porque no tenía ningún tipo de plan. La irresponsabilidad sería doble. Primero porque ellos estaban conscientes y preparados que iban a perder ese seguro y tal vez eso pudo, si es que tenga alguna justificación. Pero se supone que cuando la ley crea los ministerios es para que tenga autonomía y autoridad. No, lo que pasa es que en ese caso ahí no aplica el asunto de la administración pública. No, digo yo, pero en el caso de ahí es lógico que el ministro de educación y automáticamente haya cambio de gobierno y va a haber cambio también. Sí, sí, pero él dirige una institución pública que tiene carrera administrativa. Se supone que esos que están detrás o detrás de él tienen que estar trabajando, tienen que hacer planes. Eso independientemente de que prevalezca el asunto de la administración pública o no, es que eso se suponía, era desde el marzo que comenzó esta pandemia en nuestro país. Claro, pero tenía todo el tiempo para, por lo menos, como tú señalas, un borroncito, las cosas de lo que tenía previsto hacer. Sin embargo, según dice que no tenían absolutamente nada preparado para. O sea, cómo iba a funcionar, cómo iba a iniciar este año. Sin embargo, en el proceso de la transición, como se dio a conocer en el día de ayer, pues ya las autoridades entrantes ya resolvieron. Eso es como que dejen esa vaina así, que encuentren sus libros los que vengan, que resuelvan ello. Eso es una inaceptabilidad. Oye, pero más irresponsables son tan... Pero déjame decirte, Víctor, el ministro no trabaja solo. El Ministerio de Educación tiene y se maneja con la presencia de la asociación de padres y padres y amigos con las ADP. O sea, con todas las instituciones que están relacionadas y que están involucradas. Esas instituciones no se dieron cuenta nunca, que no había nada. Ni que... Sí, por fin a tercero también, cómo, además, eso nos dice mucho y ojalá que pudiera ser exitoso en medio de esta situación que vive el mundo y específicamente el país. Es como están de acuerdo. Fíjate que ayer decía Sisto Gavín que la ADP estaba... El Magisterio Dominicano estaba en disposición de entrar en acción al momento que se le llamara. Pero insistían en que no había condiciones para iniciar el año escolar, como se tenía previsto en el día de ayer. Y decía él que ellos planteaban que fuese en enero. Bueno, no va a ser en enero, pero se tiene previsto iniciar en noviembre. O sea, que hay cierta afinidad entre la posición del ADP y la posición de las autoridades de... Yo creo que hay que aprender algo y eso lo he mencionado en varias ocasiones y es que debo de aprender y que los políticos que son los que dominan este país, que son los que llevan la voz andante en este país, tienen que saber que este es un país en evolución. Esto no es que cada cuatro años vamos a arrancar de cero y vamos a seguir, vamos a arrancar de cero cada cuatro años. No, este país tiene que tener una continuidad de Estado, una continuidad de las cosas buenas, seguirla haciéndola y transformar las cosas que están mal en bien. No reiniciarnos cada cuatro años. ¿Este país no puede estar en un... que se formó en 1844? ¿Hace un reinicio cada cuatro horas? ¿Cada cuatro años? Por eso es... por eso es ser el hombre y amigo que este país no acaba de arrancar por ese camino, que es el camino del desarrollo. Un reinicio cada cuatro años. Y que no ha habido una continuidad de Estado, ojalá, y que este gobierno siente presidente, como lo decía Luis de Villanueva, a ver, vamos a darle ese efecto a lo que está bien y lo que está mal, vamos a ingresar. Ese debe ser la línea a seguir por este nuevo gobierno. Y así, Mara, saludar a que se van a sentir unos millones en educación. Que tampoco se va a impedir que los colegios privados puedan iniciar también el line escolar sin ningún inconveniente. Yo creo que si los colegios privados deberían de iniciar su... lo que tengan la plataforma lista, porque muchos de ellos tienen su plataforma lista. De hecho, ellos no lo van a impedir. La educación no lo va a impedir. Claro, porque Víctor, es lógico. Porque la educación, la educación pública no inicia. Es porque no había ningún plan, no había los recursos, no hay... No hay un... no hay los... el material necesario para hacer una educación virtual y, por lo tanto, será suministrado. Pero la educación... Me gustaría oír la opinión de los ADPistas, la posición del ADP, en ese sentido, que pudiera haber como un privilegio el hecho de que los colegios privados iniciaran el año escolar y las escuelas públicas no. Recuerda que ayer incluso hizo alusión a eso, 6 de noviembre, no decía que eso sería entonces un privilegio, pero los privados sí y las públicas no. Bueno, vamos a ver qué va a decir la ADP ante esa situación, que de hecho ya el ministerio pues expresó y dijo que sí, que no se va a oponer que los colegios privados inicien. De hecho, ayer iniciaron algunos colegios privados en la República Dominicana. Vamos a ver qué va a pasar.